Efectivamente, hay una implicación del Valle del Matado por algo de las nuevas primeras conquistas. Hoy, de los primeros corredores del Partido Nacional, tanto de mujeres como mujeres, la gran mayoría proviene del Valle del Matado. Básicamente, de la ciudad de Montalvo y también de todas las ciudades, a lo largo de la más ligera de la madresa del río. Pero lo importante es cómo se generan los monofonistas. A lo largo de la naturaleza y la naturaleza física que tiene el colaborador de Valle del Valle, tiene una guberna única que normalmente han habido hijos que han dicho que fue Valle del Valle. Se pasa a ser una forma de vida a la mayor vida. Hay que recalcar todo lo que han hecho historia desde que se sabe de la historia. Pues, en la respuesta de los chafis y a la cultura de la gente, en el mundo del mundo, no podemos dejar de mencionar a los cero de comunicas que han dicho que este tipo, un tipo de privilegiada, que en lo que se quiere formar, nunca más temida, cuando salían en todas las nuevas partidas, en todas las frases, a cada vez que le quieran dirigir unos dos, o por un paso a la mía, o por un millonino que acabo de hacer de una mazada. Nos ha llegado a Orlando de Gran, a profesor Guadalupe Salazar, a Orlando Calderón y a Chachi, y por otro lado José la Fusa. Y de todas las personas que han generado esta historia de este edad. A nosotros, como periodistas, como Nelki, y me encanta compartir la mesa con mi gran amigo Jorge Arruaga, ¿no? Con Jorge hemos sido al centenario de la maratona de 2,26, tenemos una amistad muchísimos años, y compartimos muchísimas decisiones sobre el deporte, y en particular por la maratona, ¿no? Por las tareas de grado al mundo. Y he llegado también a los cinco continentes y siete, tres secciones de carreras, hace que un participado corrido, que es un director de las tantas entidades de la media urina. Pero sí, sin lugar a lo que quiero mencionar, la maratona de los Andes es única, la maratona de los Andes es única por el lugar donde se desarrolla, es única por la participación hacía los espectadores en la ruta, y es única por el doble disculpe. O al final de fiesta en el estadio de los Andes, claramente, solo una de las unidades podrían, en todo caso, envidiar, o no envidiar. Las características técnicas de esta carrera son las de cualquier una carrera en el mundo. Es decir, es una carrera que tiene 42.199, o 82.199, medida para ayer. Que el único aviso, cuando trajimos a la unidad brasileña, fue ratificada en una distancia, que ya cumple este año, 96 años. Desde la tabla, ¿no? Hasta el estadio de los Andes ha ido dando un aborto a mí. Desde que se inventó la rueda, el 1.0 del GPS, esa carrera está bien medida. Esa carrera, a la hora que ha dado un 2.23, a esa altura, distinto a la rueda que es 3.290, en la cuota llega a 3.350. Y hacer esa marca, a esa altura, es casi incomprensible. En el año 1994 y en el año 1999, dio cerca de dos jugadores de 2.8. Y después, Tesuárez y Tisha y Quimquero Quimero Quimero. Quimquero Quimero había sido periodista del once en segundo. Y Tesuárez y Tisha era el primer miembro de los jugadores, puede ser africano, ¿me entiendes? De mayores, de mayores, de mayores, de mayores. Y por esa magnífica complicidad que existe entre la mía y la mía. Por más que hemos tenido periodos de los Estados Unidos, de los Estados Unidos, de los Estados Unidos, de los Estados Unidos, nunca han podido contra esa ventana, previamente, una fotografía, de haber nacido, con un magnífico brazo que hemos llevado a la montaura, de hacer un guiado, de haber sido inutile con un ser inutile, haber recibido de nada a estas personas que he mencionado, y haber transformado desde que en una ocasión, fue un día de desplazarse y todo, hoy era una forma de... Es decir, hoy tenemos la Maratón con mayores premios, ¿no? De todas maneras, que es siempre un ejercicio comercial de América. Y esto es un gran esfuerzo de la empresa privada, y del bolsillo provincial y del gobierno nacional. Dlink. D2019. Gracias.